que mal día tuve de trabajo, ahora puedo volver a mi casa y comer tranquilo y ya preparé la comida este no es mi departamento, ya preparé la comida al día, que rico, ya se me vio, que rico con hamburgues es que guapo que soy, bueno, cierto, bravo el video, tenía que grabar el video, ay no, seguro que sea, como la como, como la como, como la como, es que guapo soy bien, y como es el tan amoroso uh, que rompe el espejo, si, que rompe el espejo, eh, pido perdón por, eh, golpearte bueno, como quito esa mancha mi casa no hay casa mi huevón huevón perdito de mi casa mamá, ¿dónde estás? mamá, ¿dónde estás? mamá, ¿dónde está mi mamá? mamá, se metió un chamaco a la casa mamá, ¿dónde está mi mamá? mamá, se metió un chamaco a la casa mamá, ¿dónde está mi mamá? mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi mamá? ¿Qué es que me viste con esto? Mamá, se metió un ratón a la casa ¡Ah! Me caguí todo Mamá 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 Se metió un ratón a la casa ¿Qué se hizo? Mamá, el ratón No es el ratón Mamá, no me asustí nada Mamá ¿Qué, te sientes sola? Mamá 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 ¿Viste el ratón que los coches? Es mi casa, señora ¿Qué pasó? ¿Viste ingles o panes? Mamá Mamá Si no te vas corriendo Te paro Me parece que debes ir con Alex Menos mal que no te fuiste corriendo ¡Cuidado! Voy a hacer hoy En este video Voy a hacer Un Una guerra Y hacerle un tipo Inglés Or Spanish Y más Spanish Y yo le digo ¡Es que se va a mover! ¡Woooh! Se va a mover Y con eso se va a mover un ojal Y a crear una guerra A ver Espérate, espérate No, huevón ¿Qué puse? Por huevón ¿Dónde hay, señor? Donde yo puedo poner Y decirles Inglés o panes Humanos malos Un rebelde Esto Huevón Ya Mis Tímpanos ¿Cómo hago para que me atre... No, se activa el día No, se activa el día Creo que si disparó ¿Qué? ¿Qué? Inglés Are Spanish Huevones No me van a matar Solo me tienen miedo ¡Hey! ¡Hey! ¡Pantátele! 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 ¿¡Pantátele! Ah, gracias Es un bueno ¿¡Pantátele! ¿Qué ha hecho, soldados? Reproducción ste Ex mentión FCoré Empatátele la Deja еж médica renovación se no Queda Queda Sem ¡Para! ¡Para por favor! ¡Para! 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 OK ELIMINATOR Tal vez esta ataca. Roquita no duelde. Señora. Bebé. ¿Qué coge esto? ¿Por qué no me disparas? Señora. ¿Estás usando la mano? Si yo te disparo... ¿Ah, no? ¿Sabes qué, señora? ¡Señora! Señora estúpida. ¿Cómo no la mate? ¿Qué? O sea, ¿es inmortal esta señora o qué? Señora llorista. ¡Ay, tené! ¡Por fin! ¡Huevón! No se muere más. Armas. Tal vez acá. Acá en armas. En entidades. Acá. No se muere más. No se muere más. No se muere más. Solo para matar a esta señora. Usaré todas mis balas. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Pero, señora. ¿Qué tal? Uy, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Maldita señora! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Cómo no se mataba! ¡Cómo no se moría! ¡Bla! ¡Cómo rayos! ¡No se moría! ¡Con la! ¡Con la! ¡Con la! ¡Con el RPG! ¡Si le nace 10 minutos! ¡Le doy varios palancas! ¡Cómo no se murió! Bueno, me voy a volver a mi guardia. ¡Corriendo! ¡No! Bueno, ¡Corriendo! ¿Dónde era mi guardia? ¡Ahora ya! ¡Corriendo! ¡Estoy corriendo! Eh... Ok. Acá creo que era mi apartamento. Que compre con... ¿Qué? 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 Me deja... Baja. Pero... Por fin, baby. No. Voy a volver a mi apartamento. Eh... No veo nada. Ah... Si. Pero como está dando miedo. No hay algo que diga... Diga. Digo. ¡Diga! ¡Luz! ¿Dónde dice luz? ¡Luz! Acá... ¿Dónde estoy? Creo que este no es mi departamento Si, exactamente ¿Dónde estoy? Mi departamento es acá No, acá no es No, acá tampoco Aquí es mi departamento Bueno Con mis hijitas Que no sé dónde está Aquí está No encontré Con mis hijitas yo me despido De Acá Y espero que le haya gustado el video Y chau Para Y hacer algo Algo antes de terminar Es que cuando termine el video Voy a poner Voy a usar ¿Cómo decirlo? Ah, no puedo usar el más Bueno Bueno Bueno, no No, cae No No Antes de despedir el video Feliz Navidad Porque no es Navidad Pero no importa No importa que sea Entonces Entonces No puedo Entonces Chau No 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 No